Hola, soy Pastor Baldonado, piloto de la escudería Williams y piloto por la seguridad vial. En la calle, como en la pista, hay reglas que debemos respetar por la seguridad de todos. Reduzcamos los accidentes viales, principal causa de muerte en niños y jóvenes. Usa siempre el cinturón de seguridad. Gracias por ver el video.